MERCOSUR Para mí MERCOSUR fue un sueño, un lindo, un hermoso sueño que lo describí, es un libro que se les va a entregar, que ya tiene muchos años de edición, pero ahora MERCOSUR es una pesadilla, de un sueño hermoso, un sueño de presente y futuro diferentes, la miopía, el egoísmo, la falta de visión de nuestros dirigentes políticos, de los presidentes que vinieron en los cuatro países, y por el que se les agregó ahora, no han hecho sino ir creando más diferencias, más enemistades en la realidad, no los papeles, porque en los primeros años del MERCOSUR había reuniones, se elaboraban documentos jurídicos, políticos, había una cierta efectiva, efectivo proceso, lento, pero sí, de llenar de papeles, el MERCOSUR de papeles que hablaban de integración, de educación, política de educación, política económica, macroeconómica, política exterior, etcétera, comunes. No puede haber contrabando de productos intrazónicos, y todos los días, y todo el mundo contrabando de esto, lucha contra el contrabando, todo eso es una farsa, frente a una estructura que se consideró que debía superar las fronteras, fronteras, porque eso significa integración, que ya nos citan fronteras físicas, fronteras administrativas, fronteras policiales, todo el mundo viaja de aquí a la Argentina, a Brasil, a Uruguay, sin que nadie le pida un papel, así como cuando uno va de aquí a Ciudad del Este, quien le pide documentos, y lo que estoy diciendo, eso dice el tratado, y eso la Unión Europea hace décadas que está aplicando, no es una utopía lo que yo estoy diciendo, quien le pidió, aparte de llegar al aeropuerto, su documento, y después puede recorrer los 25 países, los 27 países, nadie le pidió una vez un documento, al extranjero, no lo digamos tan importante, decisivo, porque yo no le veo futuro a ningún país de América del Sur, aislados, separados, absolutamente. Han decidido terminar la frontera, y hagarnos la unión política, económica, monetaria, etc. Y es países que durante centenar de años se mataban unos a otros, hasta hace muy poco. Y nosotros que somos la misma gente, ¿qué diferencia hay, señor embajador de Uruguay, o de Chile, con cualquiera de los que estamos aquí, o de Perú, o de Brasil? Somos la misma gente, la misma idea, religiosa, cultura, ¿qué nos diferencia? ¿qué nos diferencia? Nada, sino nuestra miopía, nuestro egoísmo, y nuestra ignorancia. Queremos seguir siendo pobres para aparecer criticando y acusando a aquel que está allá, al norte, al sur, al este o al oeste, como culpable de nuestras miserias. De modo que, me perdonan, yo lo vine a hacer un discurso, estoy, les ruego, si quieren leer, lo que, mi sueño, ahí está, creo que es un sueño hermoso, pero, ¿quién nos salva de esta pesadilla? Yo, soy un viejo, no confío en ninguno de los dirigentes de nuestros países, en ninguno, me dan desinstitucional. De modo que, esta tarea, sin embargo, tiene que seguir, porque es la única vía, de salvación, para nuestros países, para nuestros pueblos, y para poder salir del subdesarrollo en el que estamos. De modo que, yo felicito a los organizadores de esta reunión, la crisis servía para fortalecer más, fortalecer más, fortalecer más. Esa es la historia de la Unión Europea. Nosotros, un pequeño tropezón y nos vamos todos al pozo. No somos capaces de resolver esos problemas con más integración, con más integración, que es lo único que nos puede salvar. Muchas gracias. Gracias.